Música Bienvenidos a todos a un nuevo video de Demon Fuzz Porque tener hijos es como cagar padres Se siente bien hasta que el mojón crece ¡Es de padres! Pasa mierda, pasa Ya te he dicho que no te voy a pegar Pasa mierda, pasa Mami, pero yo siempre me dice que no me vas a pegar No me pego, pero no me pego, pero mamá Ya te he dicho que no te voy a pegar Pero ¿sabes qué, hijo? Tienes mucha razón Siempre te digo que no te voy a pegar, pero Al final lo hago Como una muestra de que no te voy a pegar Voy a dejar la correa ahí Y vas a poder pasar No te voy a hacer nada, hijo Te juro que no te voy a hacer nada No, no, pero ya está bien Voy a pasar, pero no me vas a pegar ya No me pegues, no me pegues Está bien, hijito, no te voy a pegar Muchacho de mierda, bellaco de mierda ¿Cómo te vas a comportar así? Me vuelves a contestar Y te juro que para la próxima Te quemo esa boca con candela Tienes que admitirlo Tú caías como huevón Todas las veces que tu mamá te decía Que no te iba a pegar Y que pasara Sí, porque todos en algún momento Hemos sido chivolos huevos Los padres son los seres más extraños Que existen en la tierra Porque mientras vas creciendo Te vas dando cuenta Que lo que te enseñaron Valió verga A los cuatro años Te enteras que el coco no existe A los cinco El hada de los dientes A los siete Papá Noel Y entonces llega el momento En tu vida en el que te preguntas De todo lo que me has enseñado ¿Qué mierda es verdad? Y hasta ahora de seguro piensas He vivido y engañado Toda mi puta vida A la mierda Me voy a volver youtuber Y no encontrarás personas Con mejor puntería Que tu madre Ni mejor punteador Que tu padre Porque si tu padre Nunca te punteó Déjame decirte Amigo mío Que ese no es tu padre Te encuentras las maletas listas En su cama Y a las dos horas Va a tu cuarto A decirte algo importante Y se despide Diciendo que va a comprar cigarrillos Ese es tu viejo Antes de abandonarte Así como mi hijo Hijo Vengo a decirte algo importante ¿Qué pasó papá? Algo importante Bueno hijo Me tengo que ir Voy a ir a comprar cigarrillos Nos vemos pronto Al pico chance Porque si Porque si de Porque si de pedir permiso Se trata Pedírselo a tus padres Es una peneja Tu vas tranquilamente A donde tu padre A pedirle permiso Y lo primero que te dice es Dile a tu madre Y entonces va a donde tu mamá Y ella te dice Dile a tu padre Y entonces es ahí Donde tu piensas Puta madre Mejor me doy permiso Yo solo Bueno antes de terminar este video Quiero mandarle saludos a Gary Que es uno de suscriptor Y también quiero decir Ya tú sabes Así que bueno Espero que les haya gustado este video Nos vemos en el siguiente video De blog en Facebook Y el tutorial que haga Nos vemos en el siguiente video Chau chau